El laurel, también conocido como laurus nobilis, es una planta utilizada comúnmente como una especie en la cocina debido a su sabor y aroma distintivos. Si te refieres a la composición química del laurel, contiene varios productos activos incluyendo aceites esenciales, taninos y flavonoides. El aceite esencial del laurel se encuentra en las hojas de la planta. Es rico en componentes como el cineol, el eugenol, el linalul y el alfa-tirpeneol. Estos compuestos son responsables de las propiedades antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias del laurel. Además de los aceites esenciales que se obtienen a partir del laurel, el laurel puede contener taninos que son compuestos astringentes. Los taninos son responsables del sabor amargo, del laurel y también le confieren propiedades antibacterianas y antivirales. Los flavonoides son otro grupo de compuestos presentes en el laurel y tienen propiedades antioxidantes. Ayudan a proteger a las células del daño causado por los radicales libres y pueden tener beneficios para la salud como la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. El laurel tiene una amplia variedad de usos medicinales y cada uno puede ser efectivo para diferentes condiciones. Sin embargo, uno de los usos más destacados y de los más efectivos del laurel es como espectorante para aliviar problemas respiratorios. El laurel tiene propiedades espectorantes que ayudan a aflojar y expulsar la mucosidad de las vías respiratorias, lo que puede ser beneficioso en casos de congestión, tos, bronquitis y resfriado. Puedes aprovechar las propiedades espectorantes del laurel preparando una infusión. Para ello, agrega una o dos hojas de laurel a una taza de agua caliente y déjalo reposar durante 10 a 15 minutos. Luego, huele el líquido y puedes endulzarlo con miel si lo deseas. Esta infusión se puede beber dos o tres veces al día para ayudar a la congestión y para promover la eliminación de la mucosidad. Ahora te voy a hablar de las propiedades que tiene esta planta. Primeramente, tengo que decirte que el laurel contiene compuestos como el cineol y el eugenol, que son compuestos con propiedades antimicrobianas, lo que significa que pueden ayudar a combatir bacterias, hongos y virus. Tiene acción antiviral. Algunos componentes del laurel como el cineol han demostrado tener actividad antiviral, lo que puede ayudar a prevenir o tratar infecciones virales. Además, tiene propiedades antiinflamatorias porque los compuestos como el linalol y el alfa-terpineol tienen propiedades antiinflamatorias, lo que significa que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. También tiene un efecto de calmar el dolor. Es decir, el dolor se calma gracias a las propiedades analgésicas que tiene el laurel, lo que puede ser beneficioso, por ejemplo, en algunos dolores menores como dolores de cabeza o como, por ejemplo, dolores musculares. Es un estimulante del sistema inmunológico, es decir, tú puedes utilizarlo para estimular tu sistema inmune y ayudar a fortalecer las defensas naturales del cuerpo contra enfermedades e infecciones. Tiene propiedades también digestivas debido a que se ha utilizado tradicionalmente para aliviar estos problemas digestivos, la indigestión, los gases y los espasmos estomacales. Es un excelente antiespasmódico y como te mencioné, tiene propiedades astringentes. Tiene el laurel propiedades carmitativas que alivian la hinchazón y los gases intestinales, esa sensación de meteorismo, ya que estas propiedades carmitativas facilitan la expulsión de los gases acumulados en el tracto digestivo. También un efecto diurético porque es suave, pero significa que aunque puede aumentar la producción de orina y eliminar el exceso de líquido y tocinas del cuerpo, este efecto al no ser tan excesivo es algo que pudiera utilizarse en muchos casos cuando queremos controlar la cantidad de líquido que ingerimos. Puede incluso permitir de que tengamos tomando el té de laurel un mejor funcionamiento renal. Si tomas té de laurel, quiero explicarte que este té tiene un efecto hipotensor o reductor de la presión arterial, lo cual puede ser beneficioso para personas con hipertensión. El laurel tiene propiedades antidiabéticas y se ha demostrado que ciertos componentes pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo cual es útil para aquellos pacientes con diabetes. Efecto antiespasmódico para relajar los músculos, estamos hablando de los músculos lisos que están en el tubo digestivo y esto ya lo mencionamos, o también puede servir o ser de utilidad en el síndrome de intestino irritable o también en los cólicos menstruales. Tiene además propiedades sedantes, ya que a pesar de que es sedante, el efecto es bastante suave, ayudando por supuesto a reducir la ansiedad, promover la relajación y mejorar la calidad de tu sueño. Hay un efecto en laurel que es antiparasitario, que ha sido descubierto de que ciertos compuestos que tiene el laurel tienen propiedades para eliminar los parásitos. Puede ayudar a combatir ciertas lombrices intestinales. Es un excelente cicatrizante, ayuda en el proceso de curación de las heridas y en las lesiones cutáneas menores. Tiene un gran efecto antireumático, lo que ha sido utilizado tradicionalmente para aliviar el dolor y la inflamación asociados a la artritis, por ejemplo la reumática, y tiene un efecto estimulante del apetito, lo que puede mejorar tu digestión y puede ser beneficioso para personas con falta de apetito o problemas relacionados con la digestión. Todas estas propiedades de algún modo útiles y que son todas de origen natural, ya que la planta no necesita ningún procesamiento químico especial para ser ingerido en forma de una infusión, son beneficiosos. No obstante a esto, siempre es bueno que consultes a tu médico, porque si bien existen estudios científicos que respaldan algunas de estas afirmaciones que te he dado, se necesita aún mucho más investigación para confirmar completamente la efectividad y la seguridad. Aunque el laurel se consume hace mil heridos. Si has aprendido algo, regálame tu like y aquí te espero en nuestro canal Galileo Médicos. No me despido de ti sin antes decirte que el que no vive para servir sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa. Chao.